Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el ruso Daniel Viat. Bueno, como sabemos, como dice el título de esta noticia Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, confirma que Viat no volverá esta temporada a la Fórmula 1 y el asesor de la escudería austriaca asegura que el conjunto anglo-austriaco no va a seguir apoyando al ruso en Fórmula 1 y bueno, con esto, como sabemos, Daniel Viat ya no seguirá la Fórmula 1 y con esto se rompe la relación que tenía con Red Bull y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chau